Siempre tengo la costumbre de dejar todo para última hora. Recuerden que si no tienen bolsita, tienen que ver este video. Demasiado tarde, sí, pero para la yucayenta te puede servir. ¿Cuál es la idea de este video? Enseñarles a hacer una bolsita para recoger dulces que sea fácil, económica y bonita. Y lo más importante, que sea original, como me gusta a mí. No hacer una bolsita como esta, o como esta, no, que sea original. Entonces, vamos a ver cómo se hacen las bolsitas. Les voy a tener que hacer dos ideas. Bueno, para hacer esta primera idea tenemos cinta ilusión. Esta mide como 2 centímetros de ancha, 2 y medio. Voy a hacer también 3. Tenemos esta pelotica de icopor. Voy a utilizar foamy dorado, foamy negro, foamy escarchado lila y café. Café porque no tenía el foamy negro. Preferiblemente negro. Pero con café también queda bonito. Voy a utilizar una perforadora. Es muy chévere y se siente muy bien cuando uno sale con los hilos y le admiran el disfraz. Pero también es bueno llamar la atención con una bolsita para dulces bien original. Lo bueno de este video es que vas a poder hacer tú mismo las bolsitas para tus niños. También puedes decirles que te acompañen a hacer la bolsita. Y lo mejor es que va a ser una bolsita fácil de hacer. Algunas nomás dicen que lo barato sale caro, pero en esta ocasión no va a ser así. ¿Por qué? Porque vamos a hacer dos bolsitas para coger dulces con materiales muy económicos y que va a quedar hermoso. O sea, no siempre lo barato sale caro. En este caso les va a salir súper económico y esto va a quedar hermoso. Bueno, vamos a tomar este foamy y lo vamos a formar un cono. Vamos a hacer esto fácil. Voy a aplicar por acá la silicona para que este gorro se pegue acá. Así. Voy a cortar acá. Todo esto lo estamos haciendo así, sin medidas y sin nada, porque estoy improvisando. Voy a cortar acá. Y miren, aquí quedó ya el cono. Voy a cortar acá. Vamos a coger esta parte para hacerle la base. Como les dije, utilicen negro. Vamos a hacer acá el óvalo. Les cuento que buscando, buscando, encontré foamy negro. Así que va a quedar mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegarlo con silicona caliente. Bueno, y acá ya quedó lista. La tira. Acá lo que voy a hacer, o hice ya, una marca con lápiz y voy a hacer acá un piquete. Sin irlo a cortar del todo. Se supone que acá adentro van a ir los dulces. Y los vas a vaciar así. Vamos a tomar cinta ilusión y la perforadora. Entonces, voy a perforar acá. Vamos a quitar. Perforar acá. A pegar acá. No voy a hacer nudito, sino que voy a pegar. Igual voy a hacer con este. De modo que puedas acá en esta parte hacer un nudito. Voy a cortar esta parte acá que me sobra. Bueno, así está el nudito. Acá en esta parte lo que vamos a hacer es pegar. Yo recuerdo que cuando éramos niñas, porque somos tres hermanas, mi mamá nos disfrazaba, pero no nos hacía la bolsita para recoger los verditos dulces. Entonces mis hermanitas se ponían tristes, que no tenían donde recoger sus dulcecitos. Pero como yo he hablado de las manualidades, yo dije, no, no se pongan tristes acá. Yo cogía una bolsita de estas. Una bolsita negra. Yo les hacía carita. Les hacía carita. Con tela. Les hacía carita. Los ojitos, la boquita. Y ya con eso mis hermanitas quedaban felices. Aunque una de ellas decía, no, qué pena, yo no voy a salir con esa bolsita. Pero cuando le hacía la carita y se la organizaba y se la decoraba bien bonita, ahí se salía feliz con la bolsita. O sea, ya salíamos así con la bolsita. Goma eva dorado. Van a colocar esto así. ¿No creen que se ve mejor? O sea, a mí me parece que se ve mejor. Y ya después la pegan acá. Voy a aplicarle la silicona. Y voy a pegar acá. Pero como yo no quiero que se me vea así, voy a pegarle un pedacito de esta tita para tapar acá. Para que me quede mejor. Bueno, ya habiendo corregido mi ador que yo tapé, vamos a hacer dos ojitos. Estos son dos ojitos, estos son de Halloween. No sé cómo se llaman esos ojitos, pero son de Halloween. Bueno, entonces, ¿qué dice? Voy a cortar dos foamis rojos, que lo vamos a pegar así. Luego vamos a pegar el foami negro. Y a un ladito, encima, vamos a pegarle el blanquito. Lo vamos a hacer también con el otro ojito. Están listos, vamos a hacerle las venitas rojas. Voy a acercar la cámara. Creo que estos ojitos son la idea más genial que se me ocurrió para ese gorrito. Porque se va a ver hermoso. Y ahora a pegar la cogedera. Y ahora a pegar la cogedera. Y ahora a pegar la cogedera. Bueno, ahora solo queda colocar los dulces. Y listo. Miren qué belleza. Me pareció divina, divina, divina esta bolsita. Es que, de verdad, es que está muy original. Vamos ahora con la segunda idea. Voy a utilizar este tarrito de frutas. O donde empacan frutas. Y lo voy a forrar con paño lenci. Voy a pegarlo o a forrarlo con silicona caliente. Esta parte la vamos a pegar así. Vamos a doblar así. Y acá, primero vamos a pegar la tirita. O sea, la cogedera de la bolsita. Vamos a doblar así. Y vamos a aplicar la silicona caliente en este lado. Me parece que es una forma muy fácil de pegar esta tirita. Pegamos también acá en este lado. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar silicona caliente. Y doblar así. Pegar así. Y aplicamos silicona acá. Y terminamos de pegar la tira. Miren qué fácil. Hacemos lo mismo así. Vamos a pegar todo. Nos quedaría así ya pegadita. En esta parte. Vamos a pegar un círculo de la misma tela. Pueden aplicar también silicona líquida. Ahora vamos a decorar esta parte. Voy a utilizar pomi y cinta ilusión. No les doy medidas porque no sé qué recipiente o qué vasija van a utilizar. Vamos a hacer así como la hojita de la calabaza. Y de esta vamos a hacer dos y las cortamos. Nos quedarían así. Voy a aplicar silicona caliente. Y voy a pegar acá en esta parte de adelante. Y esta otra la vamos a pegar en la parte de atrás. Vamos a doblar así. Y me voy a ayudar con un palillo. Para hacer dos huequitos. Voy a abrirlos un poco con el lápiz. Y los vamos a colocar así. Voy a meter la cinta ilusión así. Metemos de nuevo acá. Y vamos a hacerlo igual. Acá ya las metí. Y vamos a hacer un nudito. O un moñito. Bueno, ya teniéndolo así. Vamos a decorar esta parte superior con foamy. Vamos a hacer la naricita que es muy fácil. Es un triángulo. Los ojitos los vamos a hacer así. Como un óvalo o la forma de un ojito. Hacemos dos. Y vamos a hacer la boquita así. Como un zig zag. Pero más bien amplio. Así. Ya teniéndolas cortadas. Voy a hacer los ojitos más diferentes. Lo voy a hacer. O a pegar dos bolitas. Vamos a cortar así. Esto es foamy escarchado fucsia. También pueden utilizar foamy escarchado lila. Para que brille, quede más bonito. Y vamos a pegar así. Pegamos primero este ojito. Ahí ya les pegué los círculos fucsia. Para adelantar el video. Porque está quedando larguito. Pegamos la nariz. Y pegamos la boquita. Ahora, con foamy, vamos a hacer un moñito. Aplicamos silicona caliente en el medio. Y luego vamos a aplicar en los dos lados. Y con foamy dorado, vamos a pegarle esta tirita acá al moñito. Para decorarlo y que se vea más bonito. Y ahora lo que hacemos es pegar el moñito. Por último, vamos a colocar los dulces. Que no tienen que desamarrar la bolsita, sino colocar los dulces así. Miren qué fácil. Me parece una idea súper bonita. Y listo. Así nos quedaría esta idea. Bueno amigos, y por hoy hemos terminado las dos ideas. Qué linda esta. Y esta que es parecida a las calabazas, pero es muy diferente. Miren qué linda. Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden compartirlo con sus amigos. Regalarme un like. Y suscribirse a mi canal si no te has suscrito. Chao.